Cuando empezamos a construir interactivos complicados o aplicaciones con un cierto grado de complejidad hay una cosa que nos vamos a encontrar sí o sí que es cuando un elemento o una aplicación o una pantalla tiene diferentes comportamientos. Por ejemplo, imaginaos que tenemos la típica aplicación que aparece una pantalla inicial con información, una splash window que llamamos, se va a la splash window, aparece un menú principal y en el menú puedes elegir entre ir a la parte de opciones o la parte de jugar o de la aplicación o de lo que sea. Y después puedes volver al menú. Ese comportamiento es un comportamiento en el cual la aplicación es solo una pero se comporta de diferentes formas. A veces está mostrando la pantalla inicial, a veces está mostrando un menú y a veces está cargando la aplicación o el juego en sí. De la misma manera cuando hacemos interactivos también pasa que tenemos un elemento en pantalla que se comporta de una forma y cuando pasa alguna cosa pasa a comportarse de otra y después puede volver a comportarse como se estaba comportando al principio. Entonces, para establecer esa relación de diferentes comportamientos de un mismo elemento en pantalla, ya sea un menú o ya sea un elemento de los que se pinta en pantalla, lo que se utiliza o lo que se acostumbra a utilizar es lo que llamamos una máquina de estado. Una máquina de estado es básicamente, para una máquina de estado básicamente se usa una sola variable que se llama la variable de estado que indica cómo es el comportamiento de ese elemento. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que yo tengo una elipse, vamos a hacer una elipse que aparece aquí y que tiene 50 de ancho. Entonces esta elipse se va a estar moviendo de izquierda a derecha. Así que le vamos a hacer una variable de x que empieza valiendo 0 y le vamos a decir aquí que a la x le sumamos 1 y le decimos que la posición en x de esta elipse va a ser esa variable. Y además le vamos a decir que cuando la x llega al final, si la x se pasa de la pantalla, si la x es más grande que el ancho o que 400 si queremos, cuando la x sea más grande que 400 pues esta x vuelve a ser 0. Así que vamos a tener esa elipse que se va a mover de izquierda a derecha. Vamos a grabar, paramos servidor, volvemos a ejecutarlo y miramos a ver si hace lo que queremos. A ver, coloco aquí el servidor. Ahí está, se está moviendo de izquierda a derecha. Vamos a ponerla en el centro para que lo veamos más claro. Vamos a ponerla en el 200 para que esté ahí centrada. Grabo y no sé dónde estaba el servidor. Aquí, ¿no? A ver, aquí. Voy a cerrar todos estos que tengo abiertos y le voy a decir que lo pare y que lo vuelva a cargar. Ahí está, ¿no? Pues tenemos esa elipse que se va moviendo de izquierda a derecha y cuando acaba vuelve a empezar, ¿vale? Entonces, bien. Este sería un comportamiento, ¿no? Tengo esa elipse que se comporta de esta forma, ¿sí? Vale. Pero yo quiero que la elipse pueda comportarse de otra manera. Voy a comentar esto de aquí, voy a comentar esto de aquí, ¿no? Y vamos a escribir otro comportamiento, ¿no? Vamos a decirle, quiero que haya otro comportamiento que sería, pues, en este caso, lo que va a hacer es moverse para arriba y para abajo, ¿no? X es igual a X más 1 y le digo que si, perdón, la Y es igual a Y más 1 y le digo que si esta Y es más grande que 400, pues entonces esa Y pasa a ser 0. ¿Vale? Ahí está. Bien. Bien. Y entonces aquí le vamos a poner esa Y. Que inicialmente le vamos a decir que la Y la declaramos aquí a let Y igual a 200. ¿Vale? Vale. Bien. Y la X también la vamos a poner inicialmente en el 200. Entonces, cuando está activo este comportamiento, este segundo, hemos hecho, la esfera se mueve de arriba a abajo, ¿vale? Y si comentamos este de aquí y activamos este otro de aquí, entonces la esfera pasa a moverse de izquierda a derecha, ¿vale? Así que tenemos que la elipse se puede comportar de dos formas. ¿Sí? Más o menos. Entonces, ¿cómo establecemos una máquina de estado? Pues le digo, mira, vamos a hacer una variable estado, estado, que es igual a 0. Entonces aquí ponemos un comentario, ¿eh? Le digo 0 es, se mueve de izquierda a derecha, y 1 es el estado en el que se mueve de arriba a abajo, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer un condicional. Si el estado es igual, si el estado es 0, pues se va a comportar así, y si el estado es 1, se va a comportar de esta otra forma. ¿Vale? Entonces... Y todo esto de aquí, vamos a tabularlo bien, ahí y ahí. ¿Vale? Entonces fijaos que básicamente una máquina de estado, la primera versión de una máquina de estado puede ser tan sencilla como esto, como hacer una variable que se llama estado, si estado vale 0, pues ejecuta esto de aquí, y si estado vale 1, pues ejecuta esto de aquí. ¿Vale? Entonces, si el estado vale 0, como es el caso, se va a mover de izquierda a derecha, y si el estado valiera 1, se va a mover de arriba a abajo. ¿Ok? Hasta ahí bien. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos nuestros estados, ¿no? El primer estado y el segundo estado. ¿Vale? ¿Qué más pasa aquí? Bueno, pues lo que pasa es que le vamos a decir cuál es el salto de estado, ¿no? O sea, ahora mismo empieza en un estado, no sé si le he dejado en un 1, vamos a dejarlo en un 0, empieza en el estado 0, con lo cual se comporta siempre así, pero yo quiero que en un momento dado, cuando pasa alguna cosa, la que sea, le voy a decir que pase a comportarse como el otro estado. Así que, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, aquí dentro, dentro del estado 0, le podríamos decir, oye, si resulta que estando en el estado 0, se pulsa una tecla, y la tecla es una A, pues entonces, el estado pasa a ser el estado 1. y aquí dentro de la misma manera le decimos, oye, si se pulsa una tecla y la tecla es una B, pues el estado va a ser el estado 0. ¿Vale? Entonces, de esta forma, falta un igual aquí, ¿eh? De esta forma, él está en un estado, está en el estado 0, ¿no? Pulsa una A, pasa al estado 1, pulsa una B, pasa al estado 0, pulsa una A, pasa al estado 1, ¿vale? Sí, más o menos se entiende. Entonces, estas máquinas de estado las podemos complicar tanto como queramos. De hecho, podemos hacer que desde un estado se pueda ir a otros estados. Vamos a hacer otro ejemplo, que sería el ejemplo de una Splash Window y un Menú y tal, un comportamiento de aplicación, no de un elemento. Vamos a hacer ese otro ejemplo y así nos queda un poco claro, ¿no? Imaginaos que tenemos que nuestra aplicación puede hacer tres cosas. Mostrar la pantalla de inicio, que sería una animación que aparece al inicio, a mostrar un menú y después mostrar pues un menú, una una pantalla de juego o una pantalla de salida, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear una función de Splash Window, Splash Window de presentación, ¿vale? que esta función me va a hacer todo lo que hace cuando se inicia la aplicación. Vamos a hacer otra función que se llame Menú, que esta función me va a mostrar el menú y vamos a hacer otra función que se llame Jugar, que esta me va a mostrar pues todo lo que sale cuando juega y otra función que se llame Opciones. ¿Vale? Entonces, el draw va a ser un elemento muy sencillo. Vamos a hacer una variable de estado que empieza valiendo cero. Entonces, el draw lo único que va a hacer va a ser lo siguiente, es, si el estado es cero pues va a llamar a la función Splash y va a mostrar todo lo que hay en Splash. Si no, si y aquí vamos a copiar y pegar que no va a salir más rentable si no, si el estado ¡epa! si el estado es 1 pues le voy a decir que cargue el menú y aquí vuelvo a copiar todo esto de aquí. Si el estado es 2 carga la función de jugar y si el estado es 3 carga la función de opciones. ¿Vale? Entonces, de esta forma en función de lo que valga estado va a mostrar una cosa u otra. Vamos para diferenciarlo vamos a poner una pantalla en este caso negra con un texto aquí en medio que diga esto Splash Window que salga ahí en medio ¿Vale? En la opción del menú vamos a decir otro color para diferenciarlo bien menú en la opción de jugar jugar y este va a tener otro color y en la opción de opciones vamos a poner otro color diferente y aquí ponemos opciones ¿Vale? entonces tenemos cuatro pantallas diferentes es decir cuatro comportamientos diferentes para mi aplicación y en el draw que es la función principal lo único que hay es un montón de ifs donde mira si el estado es cero el estado uno el estado dos el estado tres y en función de que valga la variable de estado muestra una cosa o muestra otra ¿Vale? Vamos a comprobar que funcionan todos antes de seguir adelante entonces el estado cero sale esta pantalla negra aquí tendríamos que haber puesto el color de la letra ¿Eh? Bueno vamos a copiarlo grabo y volvemos a ver ahí splash window si resulta que la variable de estado vale uno pues mostrará otra cosa y si vale dos mostrar otra cosa y si vale tres mostrar otra cosa ¿Vale? Bien entonces una vez están definidos los estados ahora lo único que tenemos que definir es como saltas de uno a otro ¿No? Por ejemplo el splash pues mira el splash es una pantalla que empieza al inicio ¿No? y le vamos a decir que cuando pase un tiempo que salte y pase de estado entonces eso lo voy a hacer con un contador contador es igual a cero punto y coma entonces a este tío le digo que a este señor de aquí le digo que le sume uno a contador ¿Vale? y aquí le digo que si resulta que contador claro si vamos a 60 fotogramas por segundo pues imaginamos que he querido que pase en 5 segundos ¿No? pues 60 por 5 300 y contador es más grande que 300 le voy a decir que salte ¿No? estado pase a ser 1 grabo entonces ahora aquí lo que tendríamos que ver es 1 2 3 4 5 y cuando pasan 5 segundos salta del estado 0 al estado 1 en el estado 1 que es este menú vamos a hacer que pueda irse a jugar o a opciones pulsando una tecla entonces pues eso ¿No? aquí lo que vamos a hacer es decirle si estando en el estado este del menú pulsas una tecla ok is press set y la tecla es un 1 pues quiero que te vayas al estado de jugar que el estado de jugar es el 2 y si resulta que estando en este estado pulsas una tecla y la tecla que has pulsado es un 2 pues quiero que te vayas al estado de opciones ¿Vale? entonces fijaos grabo cargo tenemos esa pantalla de inicio que es el estado 0 cuenta hasta 5 pasan 5 se va al menú entonces aquí si aprieto un 1 se me va al al jugar y si vuelvo otra vez al 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 menú y aprieto un 2 se va a opciones ¿Vale? entonces de esta forma fijaos que en el fondo es muy sencillo es hago una variable de estado que guarda en qué estado está en el programa principal lo único que hay es un montón de condicionales si hay un estado llamo una función si hay otro estado llamo otra función si hay un estado ¿Vale? esto es lo único que hay en el programa principal entonces dentro de cada función hay la parte que hace pues lo que hace la función que es lo que pinta en pantalla y después aquí unas variables de salto de estado ¿No? si pasa no sé qué pues cambia el estado entonces automáticamente el programa principal en el siguiente fotograma ya está en un estado diferente y hace otra cosa se puede complicar bastante lo de las máquinas de estado esto es una máquina de estado muy sencilla y muy barata de programar pero me va a solucionar los problemas la inmensa mayoría de veces